Buenos días, en esta rueda de prensa vamos a anunciar, a comunicar que se va a realizar un simulacro de evacuación en la entrada de toros dentro del plan de seguridad que todos los años se realiza y que tendrá lugar el lunes 5 de septiembre. Como todos ustedes sabrán, previo a la entrada de toros hay una junta local de seguridad y un plan de seguridad en el cual se coordinan todas las acciones tanto de seguridad como con aspectos médicos. Y en él se detallan todas las rutas de evacuación, todos los protocolos de acceso desde el punto de vista médico, etc. La entrada de toros se realiza principalmente por la antigua nacional 234, con lo cual las líneas de evacuación principales que son la carretera en su dirección a Navajas o en su dirección hacia Valencia, pues están claras y lo que queremos comprobar es cómo funcionaría una evacuación justo en el centro adelantada, en la zona alrededor de la tribuna, entre la torre y la tribuna, el monumento a los toros, que en determinadas circunstancias podría precisar de una evacuación a través de la plaza del agua limpia. Por tanto, lo que se quiere evaluar ahí es cómo funcionan todos los, todo el plan de evacuación utilizando esa vía. Hay que contar que la plaza del agua limpia, en los momentos de la entrada, pues es una plaza que puede tener muchísima gente y queremos comprobar que realmente nuestro plan va a funcionar. El día 5, coincidiendo con el chupinazo que hacen los garitos, se realizará la evacuación. Hemos pedido colaboración a los garitos y vamos a aprovechar ese chupinazo para tener una gran multitud alrededor de la plaza y calles adyacentes. Pensemos que estamos en el lunes de toros a primera hora de la mañana, con lo cual vamos a tener bastante gente. Vamos a simular unas condiciones relativamente parecidas a las que nos podemos encontrar en la entrada. Y lo que se realizará en el simulacro es recoger a una persona herida en una zona todavía por determinar, indeterminada, que obviamente por motivos de organización no se va a decir, en una zona de la calle Colón y evacuarla a través de la plaza del agua limpia. Están informados, pues bueno, policía local, que son las fuerzas de seguridad que están encargadas de toda la gestión de la entrada, guardia civil y también se cuenta con la colaboración de los garitos, con la colaboración de la comisión de toros, con las ambulancias, que son los principales protagonistas, y también se han notificado a los bomberos por si quieren estar presentes en ese simulacro. El lunes de toros, además, por motivos de logística, prácticamente todas las fuerzas estarán desplegadas por ahí, con lo cual no va a suponer ningún problema el tenerlas ahí presentes. Esto se enmarca en las medidas de mejora de la seguridad, nos preocupa muchísimo la seguridad, somos conscientes de que hay muchísimo trabajo previo a toda la realización de las entradas, por parte de todos los profesionales, de las fuerzas de seguridad, de los sanitarios, etc., para que realmente lo único reseñable que luego ocurra en las entradas sea la fiesta y los aspectos lúdicos. Pero hay muchísimo trabajo detrás, siempre se está continuamente trabajando, aprendiendo de todo lo que se va haciendo y tratando de poner mejoras que al final contribuyan al lucimiento de la fiesta, a la confianza de los espectadores y a la mayor seguridad, tanto de las personas como de los animales. Por tanto, pues esta es una de las mejoras que había, pues junto con la ampliación de la asistencia sanitaria, pues tanto animales como aumentar el número de efectivos y de instalaciones que hay en las ambulancias, en cuanto a la evacuación de personas o también el centro de coordinación, que este año pues vamos a ubicar también en un inmueble en el recorrido de la entrada. Lo importante aquí va a ser, pues eso, el simulacro que vamos a hacer en condiciones lo más reales posibles, también para comprobar y para verificar y para que también las fuerzas de seguridad puedan ser conscientes de la complejidad que lleva eso y un poco de aprender y ser capaces de reaccionar ante cualquier imprevisto que pudiera surgir en todas las entradas. Yo creo que esta información en línea general destaca lo que vamos a hacer y lo que sí que querría comunicar antes de despedirnos es que este acto es un acto abierto al público, es más, pues nos gustaría que la gente fuera allí a verlo, a curiosear y en cierto modo a colaborar, porque esta es una fiesta que hacemos entre todos, la entrada y las fiestas de Seborbe al final surgen de toda la gente que participamos en ellas, que en cierto modo las hacemos y también la seguridad la hacemos entre todos. De alguna manera el participar en este simulacro, pues una, nos puede ayudar a recrear unas condiciones que es la que se encontrará la policía y las ambulancias cuando tengan que hacerlo y también una manera de reconocer el trabajo que llevan a cabo todas estas fuerzas de seguridad para que aquello funcione. Por tanto, todas aquellas personas que alrededor de las once y media del lunes quieran acercarse sobre el recorrido de la entrada, pues serán bienvenidas y podrán asistir y formar parte del público e incluso formar parte de las condiciones reales en las cuales tendremos que llevar, tendremos que coordinar la policía local y las ambulancias de la vocación, pues unas condiciones lo más reales posibles y lo más realistas y que nos ayuden a extraer las mejores conclusiones. Por nuestra parte, nada más agradecer a todas las fuerzas de seguridad, aquí se comentó este proyecto en la Junta de Seguridad Local y todas, aparte de aplaudir la iniciativa, todas se ofrecieron a colaborar, de hecho, pues todas ellas están notificadas. Agradecer toda la colaboración a todas las fuerzas de seguridad y todos los equipos de emergencia y pedir a la gente que, si les apetece, que se acerque, que colaboren y que formen parte de este simulacro que al final es una fiesta que hacemos entre todos y va a ir en beneficio de todos. ¿Si tienen alguna pregunta más concreta sobre medidas de seguridad sobre la evacuación? Sí, lo que sí es que era aproximadamente cuantos efectivos no eran los equipos. Pues básicamente el dispositivo será casi el mismo que el de la entrada. Estamos hablando de un número de personas que se han preguntado sobre los conceptos de la necesidad. Para ese momento concreto creo que tantos no, desconozco los que vendrán de las ambulancias, pero 25, 30 o 30 personas seguro. Estamos hablando de que únicamente vamos a coger el tramo entre los mesones y el monumento a los toros, no todo el recorrido de la entrada. Tampoco queremos que los demás entes que participen, pues que movilicen todos los recursos. Y en principio parece ser que no se entenderá un término, ¿no? ¿De dónde saldrá la ambulancia? ¿De dónde está el tramo entre los que se moviliza el simulacro? Claro, si contamos cómo va a ser el simulacro, al final no es un simulacro, es un ensayo. Bueno, pues nada, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.